Continuamos en Objetivo Universidad y ahora sí llegó el momento del CONICET de aquí, de La Plata. Belén, ¿cómo estás? Bien, buenas tardes para todos. Sí, efectivamente, venimos a contar una historia particular que tiene que ver con una renovación de autoridades porque, bueno, en los últimos días, la semana pasada puntualmente, asumió quién va a ser la nueva directora del CONICET La Plata, es la cuarta directora en la historia, la cuarta dirección, mejor dicho, en la historia, la primera mujer que va a tener a cargo ese rol a nivel local, el CONICET La Plata, que cumplió 10 años, que está cumpliendo 10 años este año, es la primera mujer que va a estar a cargo del organismo por un periodo de base de dos años, 2017-2019, con chance de renovación posterior, pero de antemano dos años de gestión. ¿Qué se llama? Pilar Peral García, no habíamos dicho el nombre, la doctora Pilar Peral García, que es investigadora principal del CONICET, es licenciada en zoología, es doctora en ciencias naturales por la Universidad de La Plata y venía hasta ahora dirigiendo el Instituto de Genética Veterinaria, que es una institución que depende del CONICET y de la universidad, que funciona en veterinaria, es un centro de investigación muy importante, señero, el año pasado el equipo de investigación de Pilar ganó un premio innovar en 2016 a la investigación aplicada por un microchip de ADN que diseñaron para optimizar la producción bovina, así que es una investigadora que viene con trayectoria, ya no solo en gestión, porque lo viene haciendo... Sí, estuvimos en el... Lo cubrieron, sí, sí, lo cubrieron, fue uno de los premios más, uno de los varios premios que se ganaron en el concurso nacional de innovaciones y, como decía, Pilar tiene trayectoria en gestión en el IGBED, fue vice directora del CONICET La Plata durante cuatro años hasta el momento... Claro, ya estaba dentro del directorio. Sí, ya viene formando parte del consejo directivo del CONICET La Plata, así que, bueno, es momento de conocerla en la sociedad. Bueno, tenemos la palabra de ella, así que vamos a verla. Vengo preparándome para ese desafío hace mucho tiempo, porque yo hace cuatro años que estoy acompañando al Vicepele, o acompañé al Vicepele en la Vicedirección. Estuve mucho trabajando con el anterior director también, el doctor Rapela, trabajé mucho en lo que significaba el plan estratégico, la organización, de cómo nos miramos y cómo nos vemos para ir hacia la organización. Y me siento preparada, muy entusiasmada. Sé que es un desafío, sé que los tiempos son diferentes, sé que no estamos en el momento en el que todas las arcas están llenas de dinero, como las cosas que no van a ser tan fáciles, y por eso, bueno, estamos optimizando ese trabajo. Bueno, la gestión está basada en eso, específicamente en trabajar, primero la gestión por la cual yo fui elegida, por dos años. Los milagros ocurren a veces en un minuto, a veces tardan un tiempo más. O sea, yo espero poder lograr grandes integraciones en el lapso de dos años y mostrar que este plan, que es el plan de gestión, que viene a través del plan estratégico elaborado por toda nuestra comunidad, va a permitir eso, una mayor integración y optimización de los recursos. Creo que nos está quedando esa asignatura pendiente de que no solamente participan las unidades ejecutoras en la región, sino que también todos aquellos miembros de la carrera que están en facultades, y estos son 16 facultades. Hay mucho personal que es miembro de la carrera, que pertenece a la organización, que no está específicamente en unidades ejecutoras, y esas personas necesitamos acercarlas, necesitamos que este lugar, no solamente es un lugar administrativo, sino es un lugar en el cual pueden difundir sus actividades, trabajar en conjunción, ver con qué equipos contamos. Y bueno, todo esto es un arduo trabajo que voy a tratar de demostrar en estos dos años. Bueno, ahí veíamos y la escuchábamos a la nueva directora, a la flamante directora, desde ya la felicitamos desde aquí de Objetivo Universidad. Y contanos, Marce, cuál es la situación actual con la que se encuentra Pilar. Bueno, ella lo describe en la nota que ustedes le hicieron en la semana, que fue realmente muy importante porque pudo desarrollar más o menos los objetivos de gestión que plantea para estos dos años. Se encuentra con una etapa de renovación fuerte porque el Consejo Directivo de la institución ha renovado mucho su integración, muchos directores que estaban de la vieja época se fueron yendo porque cumplieron sus gestiones, y ahora hay muchos investigadores nuevos, muchos directores de unidades que son jóvenes, que están como empezando en lo que es gestión. Además se han incorporado unos centros de investigación también, institutos nuevos al Consejo Directivo. Hace un par de años, no menos de tres o cuatro años, hablábamos de 23 unidades ejecutoras o centros de institutos de investigación y ahora son 27. O sea que ya se ha ido incrementando exponencialmente la conformación del CONICET, incluso también en cuanto a la cantidad de personal, porque ya superamos los 3.500 agentes, digamos, a nivel local. Bien, cuando hablamos, para los que no saben todo, ¿no? Unidades ejecutoras. Son los espacios de investigación, centros e institutos, muchos dependen de forma compartida de la universidad y del CONICET, otros con la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires. Hay también con la UNSAM, con la Universidad Jaurechi, con el Hospital El Cruce de Varela. Están repartidos en la región, fundamentalmente en La Plata, pero bueno, hay también en Florencio Varela, en Chascomús. Son los espacios concretos donde se investiga. O sea, se suele confundir el CONICET La Plata con el edificio de calle 8, que esa es la seda administrativa, pero en realidad los investigadores están repartidos en estas unidades ejecutoras, que es la que mencionaba Pilar, que lo que se tiende ahora es a integrarlas. Ella lo decía, las etapas que se fueron cumpliendo hasta ahora fueron los de primero generar una institución desde cero, después consolidarla, incorporar recursos humanos, aspecto edilicio que se fue haciendo durante mucho tiempo. Bueno, eso justamente que te quería comentar, porque este año cumplen 10 años de acá de la sede y la región de La Plata, pero se ha crecido muchísimo, muchísimo, y en manera de estructura, digamos, se nota y se puede ver. O sea, uno va caminando y podemos hacer un repaso. Entonces, al lado de la Facultad de Periodismo está el Instituto de INIFTA. Está el INIFTA, está el SIC, que está en la esquina, que es el Centro de Investigaciones Geológicas, que se terminó el año pasado, y está ahí a punto de inaugurarse, o casi, el IFLP, que es el Instituto de Física, que venía funcionando, o viene funcionando hasta ahora en el Departamento de Física de Exactas, y va a pasar a funcionar en su sede, que es enorme. Ustedes lo ven a diario, al lado de Periodismo, es un edificio de mil y pico de metros cuadrados cubiertos, así que estamos hablando de un espacio muy importante de investigación. Bien, bueno, han crecido un montón, y la cantidad de investigadores que vos mencionabas recién. Sí, más de 3.500 investigadores, becarios, personal de apoyo y administrativos, los cuales están fundamentalmente en la sede administrativa de Calle 8. Pero bueno, con ese panorama se encuentra Pilar, renovación en el Consejo Directivo, un nivel en cuanto a cantidad de unidades y de personal muy grande, con lo cual ellas lo sintetizan en dos palabras, integrar y optimizar recursos, integrar a todo el personal y optimizar los recursos de los que se dispone. Otro contexto en el que se encuentra también, y que no es menor, es la relación con otros organismos de ciencia y técnica, porque estamos hablando de que en La Plata está la Universidad de La Plata, está la Comisión de Investigaciones Científicas de la provincia, pero está también la Universidad Tecnológica Nacional, con su región al enverizo, y hace muy poquito se creó el Ministerio de Ciencia bonaerense. Si bien CONICET, digamos, está bajo la órbita del Ministerio de Ciencia Nacional, va a ser fuerte la interrelación, y esto lo marcaba Pilar, con el Ministerio de Ciencia bonaerense, con los otros centros de CONICET en la provincia, que son Mar del Plata, Tandil y Bahía Blanca, con lo cual se viene una integración regional, con el único objetivo, con uno de los objetivos principales, que es resolver problemáticas concretas de los bonaerenses. Bueno, esperamos que puedas traer también a Pilar acá, que es un espacio para hacerle alguna entrevista en vivo, digamos, y que cuente, bueno, su plan de gestión con un poco más de tiempo, con el que cuenta una nota. Desde ya. Marcelo, además de esta noticia muy importante a nivel institucional, ustedes vienen, continúan desarrollando otras tareas, estuvieron en escuelas, haciendo talleres de ciencias. Sí, terminaron hace unos días las sextas jornadas de divulgación científica de CONICET La Plata, que se vienen haciendo desde 2013 para acá. En este año puntual lo que hicimos fue ir a los barrios, porque notábamos que había por ahí escuelas de la periferia que tenían dificultades para acercarse por cuestiones fundamentalmente presupuestarias, el tema de conseguir transporte, los mismos chicos que por ahí tienen que aportar dinero para trasladarse. En este caso les llevamos la ciencia a sus lugares, visitamos escuelas de la periferia platense, Villa Garibaldi, Arana, Los Hornos, Villa Elvira, fueron lugares a los que fuimos con 10 grupos de investigación que trabajan en el ámbito de La Plata, y más de, bueno, centenares de chicos pudieron acceder a diferentes talleres, de variedad de temática, y bueno, pudieron ver por un ratito qué es esto de ser científico. Así que duraron dos semanas, terminaron el viernes pasado, fue la sexta edición y la idea es seguir haciendo ese tipo de actividades de divulgación. Este año se va a repetir, ¿no? Seguramente, seguramente estemos renovando. Bueno, Marce, gracias por traernos toda la actualidad del CONICET de La Plata. A ustedes, como siempre, y nos estaremos reencontrando prontito. Así es. Bueno, nos vamos a un pequeño corte, pero vos quedate ahí porque enseguida regresamos con Objetivo Universidad. ¡Gracias!